Profundizar un poco más en lo que dejó el partido y de aspectos que no hemos hablado. Por ejemplo, David Ruiz, este muchacho de 20 años. No nos debe sorprender lo que muestra David Ruiz. Si semana a semana, día a día, entrena en el nivel de entrenamiento que uno se imagina que está teniendo. ¿No podemos esperar algo diferente, Arnold? Sí, yo creo que él es un jugador interesante, joven, donde Rueda lo ha convocado y esperemos que aproveche las oportunidades, las pocas oportunidades que se presentan. Y esto así es, para un joven en una selección adulta, debe asimilar cada momento, porque Rueda sabe en qué posición y en qué momento lo va a meter. Esta jugada que hizo es muy interesante, porque todo lo que hace es de un jugador que entrena bien, que se prepara bien y que responde bien en los momentos donde Rueda lo pone. Sí, Eduardo, en el caso de Luis Palma, por ejemplo, que Felipe nos recuerda que fue su novena asistencia en la era de Rueda, tengo que retroceder en el tiempo porque Eduardo ha sido uno de los que más ha insistido que no enfoquemos en Palma sobre el jugador que va a marcar gol, sino que por su posición es el jugador que va a poner en posición de gol a sus compañeros. Correcto. Nueve asistencias directas a gol, Eduardo, lo que ratifica tu forma de enfocar el estilo de juego de Luis Palma. Es el desborde por los costados, el amague hacia afuera o por dentro y ha sabido potenciar esto, el poder asistir con su pierna izquierda también, ya lo está haciendo. Y la parte importante de esto es que su compañero sabe que él va a llegar o va a asistir al segundo palo y esto también le favorece a él. Lo de Palma me gusta porque lo mantiene de manera regular, lo otro esto es así, va de a poco retomando ritmo, recordemos que viene de un parate importante que no le ha permitido jugar y que este momento también es positivo para él, para que tome su confianza. Sí, sí, esto es importante destacarlo porque algunos quizá enfocan lo de Palma porque hey, tiene que venir aquí, tiene que meter goles, ubíquense, o sea, aprendan, y esto va también para algunos ex jugadores que comentan, aprendan de un delantero que brilló en el fútbol internacional y que entiende que como delantero que goleaba dependía mucho del buen asistidor. Correcto. Y que el asistidor es tan importante como el que golea porque sin el asistidor, el goleador se complica mucho. Arnold. Sí, será que se emocionaron cuando vieron los goles ahorita contra Chelsea, contra el Mainz, este es el goleador que tenemos. Sí, pero no hay que ser un experto para entender cuál es la posición de Luisa. Exactamente, exactamente. Y él es un jugador muy hábil, que tiene buena visión y buena técnica, y eso pues para cualquier delantero, por ejemplo, como Bennett, lo quiere siempre en el equipo, siempre. Entonces yo creo que es un jugador que nos puede dar mucho, mucho, y ojalá de que no capte mucha basura, de que vos tenés que ser el goleo. No, hacer tu función como está haciendo ahorita. Correcto. Como un jugador interesante, un jugador que abastece, que es técnico, a mí que me gusta cuando controla y encara. Y mira, a veces, si tiene dos, él ya sabe que no puede pasar, pasa para un costado y siempre va. Porque, quiera sí o no, cuando él pisa el área, es un peligro letal, porque se quita uno y puede ponerla, ¿cómo se llama? El segundo palo. Exactamente. Y lo otro destacable de David Ruiz. Para mí, lo veo como un jugador emblemático a tomar la estapeta en el futuro, la línea fina que estoy tirando. ¿Por qué? El talento, la capacidad, lo que nos muestra por ratos, las pinceladas, lo hace ver como un tipo que tenemos y vamos a esperar mucho de él. Y, por la calidad que muestra cuando te agarra la pelota, cómo te define, cómo hace la diferencia, esperemos que Dios mediante siga a ese nivel, que la verdad que, junto a Palma, porque Caso Choco, por ejemplo, ya es un hombre de experiencia, pero uno va viendo quiénes vienen de abajo, diciendo, hey, aquí venimos, aquí va a haber respaldo, y creo que eso, quiera sí o no, a uno lo hace tomar cierta confianza y decir, hey, pueden venir cosas buenas para adelante en Honduras. Sí, siempre en una formación inicial siempre hay una que otra sorpresa. Por ejemplo, la aparición de Alex López, que muchos no esperábamos. Correcto. Pero que no es que se ve como algo malo, porque Alex, es importante recordar que aunque juegue en nuestra liga, Alex tiene una trayectoria, pero amplia, en el plano internacional. Entonces, su nivel siempre va a estar a la altura. O sea, lo vas a mandar al campo y el profe sabe que va a estar a la altura. Porque técnicamente él es muy bueno. O sea, su juego es basado en su técnica, en su manera en cómo trata la pelota, cómo se posesiona, y sobre todo cuando nos favorece. Estamos en casa y vas arriba a generar por su pegada, por la claridad con que te dé el pase, la velocidad que toma la pelota cuando él hace el gesto técnico a la hora de asistir también. Cuando vi la convocatoria y vi el presente de Alex López, yo fui uno de los que dije desde el lunes, Alex López puede jugar atrás del Choco. Y así fue. Pero creo que hay partidos y partidos. Este partido tenía la facilidad de estar ahí enfrente del Choco, atrás del Choco, pero ahora contra Jamaica, que viene el martes, no sé si va a jugar él. Pienso de que sí, pero él tiene que colaborar más con su volante central. A marcar. Está Arriaga, pero él tiene que hacer como examen esa labor. Porque los equipos con mayor oficio, con más transición, con más rápido, a veces que nos dañan por eso, porque a veces encuentran al volante central solo y con espacio. Entonces ahí es el regreso de Alex o del que juegue, porque no es fácil jugar ahí, porque él tiene que apoyar a su volante central y apoyar al delantero también. O sea que no es una tarea fácil. En este partido contra Trinidad, muy bien, porque estuvo cerca, interpretó, pasó, llegó, hizo gol. ¿Qué más? Yo creo que 10 puntos, pero hay que mejorar en esos aspectos también. Ahora, esperamos evidentemente alguno que otro cambio en la formación. ¿Dónde vamos a ver esos cambios? ¿Mailor? ¿Cómo estará Mailor? Porque yo ponía a Santos ahí. Puede ser. Puede que sea una modificación. De hecho, Marcelo, cuando se lesiona a Mailor, lo manda Marcelo, que ya sabemos que juega por la lateral derecha. Puede ser. Ya sabemos que va a jugar Bubba por el tema de Edric Menjibar, pero no sé, por ejemplo, si va a haber cambio en la saga central, si va a acompañar a... Si le va a cambiar el acompañante. A Vega. Con si... Mira, habrá que ver, habrá que entender. Yo realmente... Yo siento que no. Me parece que va a repetir, pero no sé qué tanto juegue por alto esta selección de Jamaica. Entonces, si juega, si el técnico estima que juega mucho por arriba, probablemente se anime a acompañar a De Niel con... con... Debron, que juega una buena temporada con Real España, pero... voy a coincidir con vos, creo que al final, en esa parte quizás... ¿Vega es alto también? ¿Vega tiene su altura también? Sí, tiene altura. Siento que es más fuerte Debron. Cuando vas... Cuando vas arriba, creo que es más... Como vos, que es más machete en vaina. Exactamente. No sé si me entendés, o sea... Incomódelo. Incomódelo. Es más chocador, correcto. Es más chocador y vas a tener... Que no cabece él y no cabece él. Tienes Antonio arriba, que es bastante fuerte. Entonces, Eduardo, no sé si por ahí el profe esté analizando la posibilidad de darle más fuerza a la saga central. Yo creo que todo eso va a depender también cuando... Por eso es lo que decíamos con Arno, el tema táctico de cómo vas a presionar en la mitad de la cancha, cómo te vas a parar el 4-5-1, cómo va a ser. ¿Eh? 4-5-1, que se vuelve un 4-3-3. O se puede volver un 4-2-3-1. ¿Verdad? Con el referente y los tres que en la mitad de la cancha le tienen que aportar el fútbol para que no queden espacios para que Jamaica pueda desarrollar el juego vertical o los centros de los costados. Ese es un tema que se mira igual también, ¿verdad, Mauricio? El juego aéreo del equipo contrario. Sí, tienen, por ejemplo, no sé si va a jugar Low, si de Jamaica. Está en el estado. Es un tipo muy alto, Antonio también. Nosotros tenemos a Vega, tenemos a... A Reaga. Tenemos al Choco también que tiene su altura. El resto, pues, tiene que hacerla como, ¿verdad, como Mauricio dice? Que no cabecee él, ni cabeceo yo. Incomódenlo, incomódenlo. Yo creo que pueden haber soluciones ahí en ese tema de juego verdadero. Y, pues, el resto, pues, es velocidad, fútbol, sentir ese partido, no dejar que, en verdad, que cada pelota dividida sea de ellos, sea nuestra. Y yo creo que la contundencia en este partido puede ser importantísima. Porque hacer un gol y después manejar bien los tiempos, yo creo que ya estamos hablando de una selección de alto nivel. Ok. Jugadores que van a repetir, que dicen, estos van a repetir. ¿Denil? ¿Denil puede repetir? ¿Repite Josep Rosales por la izquierda? También. Ok. ¿En el medio campo repite David? ¿Y arriba? ¿Repite Kervin? Sí. ¿Edwin Rodríguez repite? ¿Seguro? ¿O no? Sí. ¿Los vi titubear a los dos, eh? No, es que depende también porque el físico que tuvo en ese partido contra el Liga fue importante. Recorrió mucho, mucho, y hay que ver cómo está la recuperación. Sí, pero fue el viernes. Sí, pero... Sábado, domingo, lunes, martes, vamos. Sí, pero... Tiene 24 años, va a estar listo, hombre. Va, está listo desde hoy si lo quieren poner a jugar, hombre. ¿Qué va? ¿Qué va? Está listo, hombre. Está listo. Bueno, que juegue por ahí, excelente. Ok, arriba, Palma, Choco, repiten. Sí. Para mí, sí. Lo que repiten. Sí, lo que repiten. Sí, lo que repiten. Sí, ok. Sí, los tres de arriba. Y... No vimos a Brian Roches en el primer partido, no fue necesario. Lo vamos a ver contra la selección de Jamaica. Brian es... Nueve. Es el goleador, ahorita junto a Edwin Rodríguez, que ya llegó a cinco. Sí, exactamente. Él es el nueve. O sea, que no puede jugar al mismo tiempo que el Choco. O juega el Choco, o juega... O pueden jugar los dos. Pueden jugar los dos porque son distintos. Pero si va a Palma, sacrifica a un volante. Dependiendo también del partido, que es lo que querés... Una pregunta, Arnold. En este juego se va a procurar más marca que en el anterior, ¿verdad? Es mi pregunta. Sí, la intensidad de la marca debe ser más alta y el equipo debe estar más... Compacto. Más compacto. Para que los recorridos sean más cortos. o es Brian o es Choco, no creo que vaya a ser el icono. Exactamente. Porque va a Palma. Más bien el partido entre Trinidad era para ponerlos a los dos. Sí, pero Rueda siempre, siempre ha jugado con un hombre en punta y dos internos que acompañan a ese hombre en punta. Sí, a veces no. No hay que salirse del libreto y dio resultado. Ganó bien Honduras a Trinidad y Tobago y ahora viene un partido, sabemos, muy distinto, probablemente. Hay ocasiones, Mauricio, perdón, donde 0 a 0 y ocupas un gol, entonces ahí pones 2-9 y con mucha precaución atrás. pero son situaciones que pasan. Sí, habrá que ver cómo se va dando el juego.